Uno de los últimos preparativos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha sido la capacitación a miembros de mesa. ¿Qué es lo que ha podido resultar aquí en la localidad de esta actividad? Ayer nos fue muy bien, en nuestra segunda jornada de capacitación se hizo bastante difusión, que hubo en dos colegios, en el Sagrado Corazón y en el Colegio Niño Jesús de Prada de Santiago de Cabo. Porque como recuerden también las personas de Chiquito hoy también se abrió un centro de votación ahí en el César Vallejo. Y también van a acudir ahí. ¿Cuántos miembros de mesa son? ¿Y si es que han acudido la totalidad o qué porcentaje a estas capacitaciones? Son 324 miembros de mesa. En total. ¿Y si han tenido acogida las capacitaciones? Sí, hemos pasado ya la meta hace más de una semana. Sí. Justo hoy día han llegado miembros de mesa que han estado en Chiclayo, han estado en Lima y uno de Chile también. Respecto, bueno, ya se aproxima este domingo 11 de abril ya son las elecciones. ¿Algunas recomendaciones que reiterarle a la población, ya que este proceso electoral tenemos ya prácticamente aquí en unos días? Sí, recomendarles a la población, por favor, que no se olviden de llevar su lapicero, usar la doble mascarilla, la careta y que tienen que siempre respetar la distancia. Que no tengan temor porque el DNI no lo va a tocar nadie, va a ir a una bandeja desinfectadora. Ahora hay una mesa por cada aula, solo 3 personas, 3 miembros de mesa, que los van a atender. Y en un aula sí se vota, en la otra no. Para que haya distancia que puedan estar a metro y medio, ¿no? ¿Y el horario que va a ser hasta las... Sí, las franjas horarias, que son desde 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, para que no haya acumulación de personas. ¿El material para los comicios cuándo está llegando y cómo va a ser distribuido? A las ODP se están distribuyéndolo los lugares más lejanos, desde el día sábado y el viernes los más cercanos. ¿Qué material comprende estos... Sí, el material son... Vienen ya rotulados todas las cajas que son para... El material de... Vienen las cabinas de votación, las ánforas, el material electoral, ¿no? Que son las altas patologías. Ustedes, como sobre todo entidad, van a garantizar que este proceso se lleve de una buena forma, más aún ahorita, por la cantidad de contagios que hay y de manera transparente. Exacto. Y sobre todo también, que para los miembros de mesa también les está viniendo su mascarilla, sus protectores, sobre todo eso, ¿no? Se le están garantizando entonces todo el protocolo. Se le están garantizando, sí, los protocolos que ha implementado la ONCE para esta fecha. Algunos colegios van a implementar un lavadero adelante, porque también se les va a dar el alcohol gel, se les va a tomar la temperatura, tenemos los pediluvios en cada colegio, y también el termómetro digital en cada local de votación. ¿Cuál sería su mensaje final a toda la población, a todos los electores que van a acudir este 11 de abril a los distintos locales de votación en el distrito de Santiago de Cabo? Que acudan a votar en los horarios que se les ha puesto, y los que tienen riesgo, pues que pueden ir de 7 a 9 de la mañana, y que sí, hay todos los protocolos. No tengan temor, porque hay distanciamiento en las aulas, no están juntos. Sí. Gracias.